El Sistema de Mensajería de Voz Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Usted en su mundo y yo en mi universo Las palabras que usamos no pasaban de un verso El destino cruel, trágico, perverso Desde ahora hasta los ocho no tiene reverso Padre, ¿qué pasó con el sentimiento? Los consejos, el apoyo, ¿dónde estuvo en esos momentos? ¿Cuál será nuestro destino? Usted ya y yo aquí, diferente los caminos Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Es que tu amor, tanto lo necesité Y no estuviste padre Solo hubo una madre Su planeta y el mío no son diferentes Pero pareciera que lo fuera Que esta fría indiferencia se muriera Por acercarme a usted todo lo diera Mi pregunta es por qué Siendo sus hijos no somos parte de sus sentimientos ¿Qué le dice de nosotros sus pensamientos? Yo no quiero reprocharle tanto padre Pero es lo que demuestra con su indiferencia Un millón por saber qué le dice su conciencia Pagaría por un rato juntos en nuestra existencia Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Ya no, en los momentos que te necesité No estuviste para ayudarme Cuando en las noches no tenía nada que comer Papu, usted me quiere o me ama? Te amo con todo mi corazón ¿Y qué amiga te quiere? ¿De quién significa poquito amor? ¿Y te amo? Te amo significa bonito, no, 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 no es de amor Yo quiero estar siempre con usted Yo siempre voy a estar con usted mi amor Porque te amo con todo mi corazón Se lo prometo yo Te amo yo Te amo con tu amor Te amo con tu amor Te amo con tu amor